En esta ocasión me encontré muy emocionada, muy feliz de después de un largo tiempo de no haber pisado mi facultad poder verla así, hermosa, cambiada. Recuerdo que el último aniversario que pasé en esta facultad me encontraba en la escolta y pude ver la maqueta de cómo iba a ser nuestra facultad y realmente verla hoy día realizada me llena de mucha emoción. Por esa razón quiero agradecerle a la gestión del doctor Roel Sánchez por la gestión de esta facultad y también por la culminación de ella. Muchas gracias. De poner en ejecución los laboratorios para poder poner en práctica los simuladores, laboratorio de neuromáticos y además podemos ahora cumplir con todo lo necesario exigible por la superintendencia, por el Ministerio de Educación para que nosotros podamos brindar lo mejor a nuestros alumnos, a nuestras autoridades aquí presentes por el esfuerzo y el liderazgo en esta gestión que con mucho éxito termina el día de hoy el doctor Roel Sánchez Sánchez y el equipo rectoral que lo acompaña. Esta facultad tiene para dar ejemplo, pero ya no solamente nos miremos a nivel local ni nacional, por favor, la mirada tiene que ser global. Cuando nos ponemos una meta, no puede ser con la Universidad de Lado, tiene que ser con la Universidad que tiene presencia global. Allí tiene que ser nuestras aleanzas, ahí tiene que ser nuestra comparación y ahí tiene que ser nuestro ejemplo. Y en eso estamos comprometidos nosotros para garantizar lo que significa el desarrollo y la formación integral de nuestros estudiantes, lo que significa la generación del conocimiento, lo que implica las políticas de internacionalización, de responsabilidad social y, sobre todo, de emprendimiento. que se sientan orgullosos de ser abortinos. Y la invocación que les hago es a todos para sumar esfuerzos y trabajar por el desarrollo de UNSA, con el compromiso, con identidad y con lo que significa esa mirada de que al 2028, cuando UNSA llega a su bicentenario, sea referente latinoamericano. Y de esta manera, también contribuir al desarrollo humano, a humanizar la sociedad y a lograr un mundo mejor, más humano y reconciliado. El propósito de la UNSA es cambiar las vidas, y ello implica también el desarrollo y la formación integral de nuestros estudiantes. Reto cumplido. Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.